Buenas tardes, hemos corrido pero acá estamos y somos un montón. Esta es una mesa que intenta dialogar, charlar un ratito sobre lo que significa la llegada de la historieta, el cómic, el dibujo a una agencia nacional de noticias como TELAM. TELAM ha tenido muchos cambios, pero el último es un cambio que incluye a muchos artistas, a estos, entre otros, y que implica una nueva visión del periodismo, un periodismo que intenta ser un nuevo periodismo, ya no solamente con los recursos de la pregunta, con el recurso de la investigación o el de la cobertura de la noticia, sino con darle un sentido a aquello que se escribe desde otro lugar, en este caso desde el lugar de la mirada, de la ilustración, del dibujo. Todos ellos tienen una trayectoria con un gran currículum, yo los voy a ir presentando luego, son de distintas generaciones y sin embargo yo entiendo o quiero imaginar que son amigos o compinches y que se conocen de más de un bar, y de más de una noche, y de más de una conversación. TELAM tiene sus desvelos, cada uno tiene sus obsesiones, y sin embargo, más allá de esas búsquedas individuales, TELAM es un espacio, ese espacio virtual, que es la página de TELAM, en el que sus obras continúan, o ahí también están, y le están dando una identidad a TELAM. TELAM ha incorporado varias cosas, una que me toca a mí, por ejemplo, algunos de ellos tengo el honor de que hayan en algún momento ilustrado una crónica que publiqué allí, porque a veces hasta donde se puede publico cosas allí. Una es las opiniones, que son ilustradas por distintos artistas, les voy a ir mostrando algunas. Esta es la sección de opiniones, y cada una de esas historias o de esas opiniones es ilustrada por alguno de ellos, las van a poder encontrar luego en una sección especial. Y lo que me parece más alucinante de todo, bueno, primero tienen humor, ¿no? Hay humor, vamos a hablar con Diego Párez, que es el ilustrador de dos tiras, hay polémica y otra que se llama la de la tele, Apocalipsis TV. Y luego, algo que me voy a pasar luego a Lautaro Ortiz, por este suplemento, que se llama Historietas Nacionales, HN, y que es un suplemento temático. Puede tratarse de la amistad, puede tratarse de la inmigración, puede tratarse de la libertad, y de alguna manera todos ellos, con una libertad impresionante, abordan el tema, y llegan a construir un producto, yo diría, único, que se distribuye para que pueda ser usado por los diarios del interior. Esta es una de las tapas, Lautaro, que es de alguna manera el jefe de esta tropa, en este caso, parece que lo es en otras instancias, tiene alma de líder, Lautaro Ortiz, y se arriesga además a una conducción que implica una coordinación difícil, ¿no? Tiene sus memores esa coordinación. Yo quiero que nos cuente un poco primero, Lautaro, cómo comienza esto, porque hay mucha cabeza metida en esto. No es solamente el pedido de un editor que llama y te dice, bueno, tengo tal tema, mandame un dibujo, ¿no? Acá se pensó, se organizó, se dijo, vamos a hacer humor, vamos a ilustrar las efemérides, por ejemplo, las efemérides argentinas que ilustra el Tommy, las manda desde España, ¿no? Las efemérides, por un lado, el suplemento de historietas, por otro, las ilustraciones de las opiniones. Hay una sección que luego les voy a mostrar de Pedro Saborido, que también está... Es bastante grosso el laburo. Contanos, Lautaro, primero esto, ¿no? ¿Cómo se pusieron a pensar la cosa? Buenas tardes. Bueno, me parece que tendría que contar así brevemente distintas etapas. La primera es la aparición del suplemento historietas nacionales, que comenzó a editarse el 10 de diciembre del 2011. Es un suplemento que sale todos los sábados, sale junto al diario reporte nacional de la agencia TELAM. La idea, cuando nos convocaron, era esta posibilidad de acceder, tomar a la historieta, ya no como un simple vehículo para la introducción a la lectura, sino respetarla como arte, como arte en sí. Ese fue el primer gesto, digamos, interesante que tuvo la agencia al proponernos hacer este proyecto. A partir de eso fue una cuestión de convocar a autores y darle una forma a partir de esta cosa semanal, mantener un poco ese espíritu de las viejas revistas de historietas, de la continuación, de presentar un personaje, jugar con personajes, y a su vez, en esas historias, en esas aventuras, aparece, si se quiere, los temas sociales, políticos, de alguna manera reflejan un momento político o social en el cual estamos. Siempre de una manera tangencial, siempre a partir de la libertad absoluta, de la libertad de creación. Por un lado, ese es el suplemento, que vamos por el número 94, salió el día de hoy. 94 semanas de trabajo y han pasado distintos autores, algunos de los que están acá y otros que han concluido su serie. Después, por otro lado, está lo que decía Cristian, la cuestión de Me Toca a Mí, la coordinación de las columnas de opinión, Cintelan presenta a una serie de periodistas que escriben, relacionado con un tema en especial. Y bueno, mi función es, junto acá hay dos de los dibujantes, Lucas Nines y Juan Soto, junto con el Tomi, conversamos un poco a ver de qué manera la ilustración no solamente termina siendo una cosa decorativa, sino que también tiene cosas para decir y las puede decir de distintos ángulos o distintas estéticas. No se podrá ver, una cosa es el trabajo del Tomi, una cosa distinta es la que hace Lucas Nines y otra es la que hace Juan Soto. Vamos a ver una de Juan Soto, Lautaro, y nos contás, después vamos entonces a Juan para que nos cuente un poco el laburo, cómo se hace esto. ¿Te acordás de qué iba este cerebrito con la bandera argentina? ¿De con el setera? No. ¿Sí? Pero era, sí, tenía que ver un poco con la cuestión de conocimiento, la ciencia que involucraba toda esta cuestión de Tecnópolis, pero era básicamente el tema del conocimiento argentino. La idea básicamente pasaba por ahí. A mí cuando... Mi trabajo un poco viene del tema más que plástico, como de la gráfica, ¿no? Mi laburo tiene... Vos estudiaste diseño gráfico en La Plata, ¿no? Yo soy de... Pero naciste en Trenquelauke. Yo soy de Trenquelauke, sí, originalmente. Después de ahí, bueno, de unas vueltas así familiares. ¿Y fuiste como estudiante a La Plata? Claro. Yo soy de... Viví muchos años en un pueblito, 25 de mayo se llama, que es del centro de la provincia. Y de ahí voy a La Plata a estudiar ahí. ¿Y descubrís el cómic, la historieta, estudiando diseño, o de antes ya vos eras...? Yo dibujar desde siempre, ¿no? Pero cuando voy a La Plata, en ese momento estaba la... Estaba Fierro, la época, la primera época, digamos, o bueno, ya casi sobre el final, ¿no? De Fierro. Y empecé a llevar trabajo para mostrar y en su momento me publicaron dos o tres laburos en Fierro y eso como que hizo que yo me empezara a meter con el tema un poco del cómic, o de la ilustración y la historieta, y toda esa cuestión. Después de... Yo siempre seguí trabajando como diseñador. De hecho, hoy trabajo, tengo un trabajo en una empresa como responsable, digamos, del área ese. Ah, yo pensé que se llenaban de plata haciendo esto. No, no. No, y con lo otro tampoco. Pero bueno. Pero un poco compartís las dos... O sea, seguís en la frontera entre lo uno y lo otro. Y cuando llegás al tema de la ilustración, como llegás un poco por ese... Yo llego un poco por ese lado más gráfico, por ahí hay diferencias, no sé, de Lucas, por ejemplo, con mucho más plástico, ¿no? Vos recibís un texto, ¿no? Te manda Anita, te los debe mandar, o no sé, o te los manda Lautaro, ¿no? Sí, 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 por Lautaro. Entonces te mandan el texto, vos lo recibís y mirá esto que es bellísimo. Lo empezás a laburar. Contanos un poquito de eso, el laburo. Sí, el modo de trabajo es, bueno, a partir de recibir la nota, leerla. Yo creo que la ilustración siempre... Me parece que lo importante es como que yo haga un aporte, digamos, a lo que sería la nota, a través de la cuestión gráfica, ¿no? De lo mío, de lo gráfico. En este caso era por el tema de... Si no me equivoco, sí, era por el espía. Sí, es el... ¿No? Y bueno, es tratar de armar una idea, pero que tenga como una especie de chiste, por decirlo de alguna manera, gráfico. Y ese sería básicamente el aporte. Después, el desarrollo gráfico lleva lo que lleva, ¿no? O sea, y tengo un tiempo para resolverlo. A veces es más, a veces es menos, pero son unas... ¿Cuánto tiempo te lleva esto, por ejemplo? Y desarrollar esto... ¿Vos te levantaste, tomás unos mates, tenés el texto ahí? No, recibo normalmente la nota a la tarde. O sea, laburás de noche. Y laburo un poco de noche, y a veces laburo de mañana también. O sea, por una cuestión de cómo me funciona mejor a mí, me es más cómodo a veces recibir la nota, leerla, plantear una idea, armarla en mi cabeza, y resolverla gráficamente, o dejarla media planteada, y después me levanto con la idea en la cabeza, en la cabeza se me arma la imagen a la noche, y cuando me levanto es cuestión de una cuestión técnica. Ahí es más rápido. Técnicamente, ahí va más rápido. Pero lo más difícil por ahí es plantear, bueno, la idea, cuál va a ser el aporte, ¿no? Lautaro, una cosa es ilustrar la nota, digamos, periodística, ¿no? Esta mesa se llama el símbolo al poder, ilustración y periodismo, que es todo un tema, cómo se vinculan uno con lo otro. Pero vos sos el intermediario, digamos, vos sos el tipo que, en definitiva, como el zaguero central, el tipo que redistribuye, dice, bueno, esto es para, no sé, Mandrafina, esto es para Lucas, esto es para Pares. Cuando pensaste, o tuvieron que pensar ustedes, la gente de Telam, el tema de cómo llevaban el humor cotidiano a la agencia, y este sujeto resultó ser el que todos los días, ahora, se ve obligado a hacerse el chistoso. ¿Cómo nació eso? Para que después Diego nos cuente. Bueno, el pedido vino a partir de Telam, cuando plantean el nuevo sitio, la nueva web. Digamos, la referencia del humor político está en Rudy Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, conversando, la idea es, bueno, ¿quién, aparte de Rudy Paz, puede hacer humor político? No es muy, no es fácil. Fácil, ¿no? Fácil. Primero, encontrar a quién lo pueda hacer, todos los días pueda resolver una situación coyuntural con un chiste, encontrarle, sacar una sonrisa. No es complicado. Yo inmediatamente pensé en Diego. En Diego, que tenía muchísimo oficio, ejercicio, talento, yo ya trabajaba con él, y obviamente en Esteban, Esteban Podetti. El guionista. El guionista. Que ellos ya trabajaron en el suplemento, y siempre los quise como dupla, y me parecía que funcionaba muy bien, porque tenía que haber una química entre ellos. Yo me acuerdo, yo voy a contar una pequeña anécdota, yo trabajo cuando estoy en página, al lado mío está Rudy y Paz. Y yo los veo como hacen los chistes. Ni hablan ellos. Miran, los diarios ni hablan. Porque pareciera ser Rudy y Paz, yo laburé página 12. Parece que no hablan nunca. No hablan nunca. Son como, y vos te imaginás, eso es muy loco de los que leemos, yo no me puedo declarar un fanático, o sea, soy un lector más. Pero uno tiene como esos prejuicios estúpidos. Es decir, estos deben ser unos jodones bárbaros que están todo el día con la matraca, ¿no? Los tipos son un estanque. Son súper tranquilos. Porque hay una empatía, hay un conocimiento. Pero se miran y se entienden, ¿no? Claro, se conocen muchísimo. Entonces, cuando Telam quiere tener humor, que fue una gran apuesta del sitio, inmediatamente pensé en quiénes podían hacer la dupla y quiénes tenían empatía para trabajar y quiénes podían encontrarle una vuelta distinta. Y por eso salió Párez Podético. Bueno, yo les cuento un poco de Diego Párez. No solamente hace esto, ha hecho un montón de cosas. A mí hay una que no está acá, la tienen que leer en el suplemento, que se llama Antonio, una tirita que hicieron, se llama Antonio el reidor intelectual, que es uno que interpreta los chistes y hace imposible el humor. Diego hizo una muestra muy grosa, hace un par de años, que se llamó 500.000 dibujos. ¿Ahora? El viernes. ¿Cómo que el viernes? La muestra el viernes pasado, que acá tenés. ¿La inauguramos el viernes? Sí, señor. Ah, mira, yo te encontré en una nota de Radar y me aluciné que era... No. Una nota de Martín Pérez. El domingo pasado. Ah, groso. Es un adelantado a su tiempo. Me la imaginé. Pablo vive dos años, dos años. Bien. Vos también dibujás de muy chico. Sí. Y además, a los 12 años llevaste tus primeros dibujos a una revista, ¿no? Exactamente. A Feriado Nacional, que era una revista peronista de humor que se hizo en el año 82. No entré, obviamente. Y después sí entré en humor, en Cantarrock, en las revistas de los 80, a laburar ya directamente. Así que sí, laburo en medios muy pibes. Y ahora esto de todos los días, no lo hacías antes, esto es nuevo. Lo hacía en Nación, donde hago un chiste, pero no de política, por razones obvias. A tanto puedo hacer alguno, pero en general trato de no hacer política. En TELAN sí. Y no es fácil, no es fácil. Porque estás laburando desde el Estado, haciendo humor. El humor se burla de la gente, jode con los temas, con los temas dramáticos, con los temas complicados. Y con gente, digamos, con los políticos, etcétera. Pero laburando desde el Estado, estás siempre en un borde muy fino, digamos, donde si te pasás, estás poniendo, en este caso, a TELAN, que es el Estado, en un lugar de falta de respeto, digamos, que no corresponde. Y si no te pasás, no causa gracia. Entonces siempre estamos, claro, entonces siempre estamos como viendo cómo lograr hacer humor, caminando como por una cuerda ahí, medio de, por un hilo delgado, digamos. De todas maneras, creo que va funcionando. Yo laburo con Podetti, que es el que hace los chistes, en definitiva, es el que piensa. O sea, suponete, lo mismo que nos contaba Juan, ¿no? Vos recibí de Podetti, o sea, hay un tema por día, el tema tiene que salir de la agenda, de los diarios. Sí. Vos sos de leer diarios, de ver tele. No, no, no. Mira un poco. El que mira más es Esteban, que es el que está más informado para hacer la tira. Yo tengo, a mí me gusta desde hace un tiempito como ver qué pasa. Escucho a la gente, ¿viste? Veo qué es lo que dice la gente y dependiendo más o menos de quién dice qué, uno va viendo qué pasa. Pero no estoy 100% informado, como sí lo estuve por ahí en otras épocas, porque me quema la cabeza. Pero Esteban sí, y Esteban labura, arma tres chistes, manda tres opciones, se ven las opciones, se elige una de las tres opciones, y a mí ya me llega el material definitivo, digamos. Entonces, para mí es bastante sencillo sentarme y dibujarlo. al mismo tiempo, él y vos hacen una historieta en el suplemento, que se llama Service. Sí, ya hicimos antes de eso, hicimos Chumbo, que era una tira diaria, que, mirá, tanto la tira, como la historieta, como el chiste, para mí, representan un desafío a nivel profesional, más allá de si es Telam, o si no, sea quien sea, digamos, es tratar de hacer lo mejor posible un laburo con un guionista, que yo respeto muchísimo, y que hay que cazarle la onda, ¿viste? Porque, ayer, por ejemplo, me pasó algo, me manda el último chiste, el de Macri, en el Borda, entonces, le digo, che, acá, Macri dice tal cosa, no debería decir tal otra, fijate acá, no le agregaría su, le escribí como 5 o 6 renglones, y él me contesta, no. Y chao, ¿viste? Entonces, es un tipo que tiene muy claro lo que quiere, y si yo no logro, digamos, dibujar lo que él me está pidiendo que dibuje, falla, falla. ¿Y él te rechaza un dibujo? Si la mano está así, en vez de estar así, ya pierde la gracia, bueno, esas cosas. ¿Y cómo hace para describirte cómo quiere que estén los muñequitos? No me lo rechaza porque yo se lo mando a Telan directamente, entonces, se la tiene que comer. Una vez que lo vio, me puede decir, mirá, mejor a esto, mejor a lo otro. Pero como lo conozco hace muchos, muchos años, tengo bastante claro lo que él, lo que él pretende, digamos, entonces, el desafío siempre es ese. Si haces exactamente lo que tenés que hacer, funciona, ¿sí? Si te salís un poquito ya, queda raro. Y eso es lo que me pasa a mí siempre laburando con Podetti. Vos me decías que llevaste estos dibujos a una revista peronista de humor hace mucho tiempo y me preguntaba yo, porque vi algunos rasgos, quizás alucino, por ahí me estoy equivocando, ¿hay algo de una condición peronista en la ilustración argentina? Hay, no es mi caso, porque yo soy un, como se dice, un chico de clase media que tardé muchos años en ir, este, más o menos entendiendo un poco cómo viene la mano, pero, pero sí, por supuesto que la hay, sí, sí, claro. ¿Y en qué sentido, digamos? Sí, desde Santoro para atrás a Carpane, qué sé yo, tenés, hay una iconografía además, este, hay, hay algo que más allá de que vos pongas, soy peronista o soy kirchnerista, se siente o se puede ver desde otras maneras, Buenos Aires en camiseta, ponéle que, la historieta de Calé. ¿Cómo no? Lucas. A mí me gustaría meter ahí una palabra, porque es interesante el tema, es este, a mí me parece que él mencionaba una serie de dibujantes por ahí como Carpane, que uno los bien cubre inmediatamente con el peronismo por una cuestión coyuntural de que él ilustró y pintó. Es el más icónico. Es icónico, pero en realidad Carpane estilísticamente tiene mucho de los muralistas mexicanos que por ahí venían de un contexto que podía llegar a compararse de alguna manera con el peronismo, pero viene de un mundo visual y iconográfico que es muy distinto del peronismo. Igual por una cuestión coyuntural uno lo vincula un poco, pero me parece que donde sí hay una pata que se puede llegar a buscar algún tipo de vinculación ideológica entre la manera en que uno dibuja algo y el tema que tiene que ver por ahí espiritualmente o políticamente con el peronismo es en una vocación particular que hay en algunos ilustradores argentinos por la desmesura y el contraste violento de proporciones, trazos, estéticas, cruces. Por ejemplo, Calé es un muy buen ejemplo. Calé es un dibujante desmesurado que yo no sé si él ideológicamente alguna vez adhirió al peronismo, no tengo la menor idea, pero uno ve los dibujos de Calé y tiene enseguida una dimensión visual de esa cosa que se llama peronismo que es muy rara, digamos, es muy compleja de definir, pero ahí hay una pata visual donde uno puede ver un dibujo, una cara, un rasgo, un pelo que cae y ya ahí está eso, está dibujado por alguien en una hoja de papel. Y Lucas, en estas ilustraciones de las notas de opinión, por ejemplo, vos la debés ver a la página, ¿cuál es el más peronista de los trazos? Digamos, es muy difícil decir cuál es el trazo peronista, el trazo... Digamos, el peronismo siempre es un cruce de tensiones y en el... Estas son de line. En la ilustración siempre pasa algo parecido, hay un cruce de líneas que van y vienen, por ejemplo, yo, para no usar mis dibujos como ejemplo, ¿cuál es el más peronista de los peronistas? Están... Están grandes, muy amplios. Pero, por ejemplo, en cierta vocación desmesurada de los trabajos de mi viejo, de Carlos Nínez, yo veo cosas que son... Esto me parece muy peronista. Claro, hay una lectura ideológica de cómo dibujar algo, ¿no? Una vocación de apelar a lo desmesurado, al contraste violento, digamos, a lo que no se debe... Hay una vocación bien entendida de romper un poco las pelotas, es decir, mezclar lo que no se debe mezclar. La famosa cosa que él ha declarado todo el tiempo de combinar elementos de la plástica con la gráfica, que son dos mundos que en las ortodoxias respectivas no se deben mezclar, en esa vocación de romper las bolas y sacar los pies del plato y mezclar dos cosas que no se deben mezclar y mandártela a guardar, bueno, hay algo que uno puede relacionar un poco con lo que hizo el peronismo en la Argentina a nivel histórico, decir, no, bueno, este modelo de democracia oligárquica respaldada por golpes de Estados periódicos no nos sirve, vamos a sacar los pies de este plato que nos han puesto. Hay una cosa, en ese tipo de planteo estratégico de cómo encarar tu carrera como pintor, ilustrador, historietista, no se sabe bien qué es, hay algo que tiene que ver con eso. también en Calé, en Calé que es un dibujante popular, humorístico y de repente usa composiciones que parecen salidas de la cabeza de Picasso por la dislocación a la que somete a las figuras, que siguen siendo reconocibles, siguen siendo tipos bien populares de Argentina, de Buenos Aires, de Capital y del Conurbano, pero al mismo tiempo hay una vocación plástica de salirse del estereotipo de cómo debe ser dibujado cada uno de esos monos dentro del humorismo, no es más humorismo, no es exactamente ilustración, es una mezcla de cosas, es un invento, es algo que promete algo nuevo, hay un poco de eso que me parece a mí. Yo me acuerdo mucho de una que les mostraremos ahora de Lucas que se llama Caceroleros y es un ejemplo de lo que Lucas nos está hablando. Está con nosotros un maestro, un maestro de maestros que es esta, a mí me encanta. que es Cacho Mandrafina y que bueno, que empezó antes de los 70, pero en los 70 ya estaba a full, ¿no? No, no, en el 70. ¿70? ¿Le acercamos el micrófono? Es mi comienzo profesional, concretamente. Y hay unos ciertos hitos, ¿no? Cualquiera que quiera adentrarse en el mundo de la historieta nacional va a tener que pasar por la obra de Cacho Mandrafina. Él trabajó mucho con Trillo, hicieron una serie, diría yo, ya de consagración que es Cosecha Verde, siempre en un mundo, bueno, se hará veces antes y se avarece y ahora está con guión de Sacomano haciendo Leo en el suplemento de historieta, ¿no? Ahí vamos a verlo. Y yo hablaría acá de un peronismo elegante, ¿no? De un peronismo muy elegante que viene del policial, digamos. Hay una marca fuerte que prevalece, que sigue prevaleciendo y en este caso es una historia que habla sobre... Yo leí 4 o 5 esta semana para desaznarme y hay algo que tiene que ver con el tiempo, con la memoria, con el recuperar, con algo que va por ahí. Por ahí me gustaría que nos contaras un poquito más, Cacho, de esto. Bueno, sí, acá nos llevó a Sacomano y a mí, que nos conocemos también desde hace mucho tiempo y hemos hecho muchos trabajos en el común, a armar una historia que está apoyada más cerca en dos ejes historietísticos fundamentales de la Argentina que son el Eternauta de la vieja época sobre todo de la primera de Oestergel Solano López y el Morsinder de Oestergel y Brecha que de alguna manera haciendo pie sobre esas dos armamos una historia que tiene que ver con el tiempo y con una relación directa de la aventura con la historieta dentro de la aventura porque arranca la historia con un chico que es un coleccionista que va a buscar los originales de una hipotética historieta de Oestergel y Brecha un hipotético episodio de Morsinder que supuestamente habría dibujado esto es una ficción propia del argumento y que tenía que ver con el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55 entonces ese punto de partida de esa búsqueda nos va llevando a viajes en el tiempo a la manera de lo que hacía también Morsinder pero de otra forma visitando la historia argentina y sus contradicciones lo que nosotros vemos como contradicciones y Sacomano además tiene con el bombardeo del 55 todo una construcción porque parte de su trilogía de sus novelas peronistas digamos que empiezan justamente en los 50 en los finales de los 40 comienzos de los 50 y su personaje el profesor Gómez sobrevive al bombardeo del 55 y yo lo veo digamos uno puede leer cuando por suerte sigue a alguien en este caso lo mío quizás es más la literatura de reencontrarse con el maestro volviendo a pasar por el mismo lugar escuchando las mismas bombas ahora dibujadas claro si en un principio él incluso cuando empezó a elaborar él mismo en el calor de la elaboración me decía yo le digo pero ya lo hiciste en la novela me dice querés que la adapte la adaptamos 77 no, no, no hagamos hagamos una historieta y bueno de alguna manera y a él lo conoces hace muchos años ¿no? porque con él nos conocemos de hace casi 40 años ¿y dónde se habían cruzado que laburaron juntos? muchos años en esta edición ¿y dónde se habían cruzado? en Columba pero no no habíamos hecho trabajos juntos en Columba nos conocíamos sí pero no no compartimos trabajos sí en la otra en superhumor me parece que alguna cosa pero muy poco él hasta los 80 largos laburó yo trabajé durante los 70 en la editorial en la otra editorial que no era Columba sino Record en los otros títulos de ahí era Scorpio Corto Maltés ahí armamos una serie que duró mucho tiempo y todavía ahora hacemos algún episodio que es El Condenado Cacho vos podés tener una perspectiva digamos grosa de lo que estos niños hacen en Telam y de lo que conduce Lautaro y el equipo que hace la página de Telam y que la ha vestido tan fulgurosamente a mí me gustaría que nos dijera bueno si vos te imaginaba primero porque esto es digital y este señor viene yo también digamos me empecé a escribir en Máquina de Escribir habíamos muchos que de los 40 para adelante no imaginábamos un mundo digital ¿cómo lo ves vos? así cuando entrás y lo visitás a mí me cuesta incorporarlo exactamente por la forma que lo describiste vos exactamente yo estoy mirando de riojo ese ejemplar impreso y estoy deseando apropiármelo porque añoro añoro verlo en papel yo tuve que imprimir también un poco para entender porque la pantalla del monitor a mí me lleva siempre a otras referencias a cuestión de documentación de información y otras cosas pero ver cosas en la pantalla ya me resulta una cosa rara hacerla yo por lo menos veo la original pero una vez que está escaneado y enviado concreta en un monitor me cuesta hacerme la idea de la historieta porque yo realmente dependo de ver el resultado en el papel lo que quería decir es que hay una de las patas más interesantes que tiene el suplemento en el cual tendríamos que hacer más hincapié es en que la lógica es que esto que está en internet es una plataforma para que los diarios que están asociados a Telam sin ningún costo lo puedan imprimir que es la idea del suplemento de historietas nacionales un diario de cualquier lugar del país puede tener este suplemento impreso para los lectores y esa es la idea de una agencia de publicidad a nosotros no nos llega algún diario lo hace 19 diarios ahora vamos a ir a las efemerides pero me interesa esto de ver como lo ve cada uno Juan vos como te ves digitalizado lo que pasa es que en el caso mío en particular un poco yo vengo de esa escuela porque vos usabas la Macintosh en el 80 yo trabajo claro yo trabajo con máquinas desde que aparecieron el huevito desde ahí yo siempre trabajé con máquinas entonces yo estoy como muy por ejemplo de maquetar para internet que toda la gráfica para internet es lo mismo que ahora está mostrando Telam entonces como tengo esa cultura digamos si bien disfruto del papel y me encanta y hago cosas no es que laburo en máquina laburo en máquina lo que ya digamos resuelvo ahí gráficamente pero digamos la impronta siempre es el papel a mí siempre me gustó entintar entintar a mano todavía no uso guaco por ejemplo no la puedo aprender a usar no la puedo no tengo que pintar a mano o alguna cosita en máquina recién ahora pero digamos pero tengo la cultura de la claro de la de la de la como ¿no? Lucas y vos como te ves y tengo otra pregunta por ahí me podrías contestar estas dos en una ¿quién es Cocolizo? Cocolizo eso lo sacaste de algún reportaje viejo donde me decía lo reiterás mucho me decía gracioso apelando a Cocolizo Cocolizo es el huerfanito que adoptó Popeye en la historieta pero acá tengo mi propio Cocolizo que está en primera fila lo pueden observar ahí es muy parecido se llama Francisco Francisco hola papá te está observando cuidado cuidado con lo que haces ahí se ríe bueno no Cocolizo es un chiste interno que salía de ahí y como la historieta esa siempre me volvió loco lo usé para mí me gusta que vos lo ves a Cocolizo como un vindicador como un vengador posible claro Cocolizo para mí es como el vengador ideal porque no habla solamente balbucea aparte yo hice una historieta mucho tiempo en Fierro que salió después publicada en Francia y ahora por ahí sale el año que viene publicada que se llamaba Té de Nuez que son las aventuras de un bebé un poco parecido a Cocolizo pero mucho más siniestro porque viste de negro y tiene una galera que es un poco el universo de los nenes pero visto desde cerca la idea la premisa de esa historieta es que si uno se pone dentro de la piel de uno de esos niños muy chiquititos las cosas dejan de ser tan graciosas como nos parecen a los adultos un cambio en la perspectiva en el lugar donde ponemos la cámara para ver cómo perciben ellos el mundo simplemente con bajar la cámara a la altura que tiene un bebé o un nene y ver como las cosas son mucho más grandes y amenazadoras ya cambia toda la manera de relatar esa ida y vuelta que tiene un chico cuando descubre el mundo y descubre que el mundo es un lugar amenazador o ve preludiado en montones de cosas que nos parecen inocentes y graciosas cosas que después anuncian al mundo de los adultos con toda la carga que tiene de siniestro en un punto a mí me gusta Cocolizo porque me lo imagino como un vengador un superhéroe antihéroe que se venga de los dibujantes tilingos algo de eso ahí pero nene es medio tilingo ajá pero justamente lo que estaba diciendo hace un rato si él me hubiese escuchado es que lo interesante son los tironeos entre las diferentes tendencias por ejemplo un tilingo que se quiera obligar a ser popular siempre es un personaje divertido es más divertido que un tipo popular que es simplemente popular y eso es todo esas tensiones son muy graciosas y por el otro lado también un tipo popular que pretende ser tilingo también va a ser cómico Lautaro poné por favor un paño frío se me está no no te quería preguntar Lautaro por las efemérides porque otras de las secciones de Telam son las efemérides que son las que hace el Tommy ¿no? ¿cómo es eso? yo quería agregar una cosita que me parece importante sobre todo que tiene que ver con la importancia con lo que le dio la importancia que le está dando Telam a la incorporación de estos artistas que muchos los conocen digo que por primera vez por primera vez acceden a hacer lo que ellos saben con total libertad a un a un portal de noticias del Estado por primera vez el Estado los mira digamos durante mucho tiempo y esto ya me me corro para un lado más político los dibujantes y los guionistas estaban al margen de todas las cuestiones que tienen que ver con con cuestiones salariales y y y y del trabajo digamos en offside por primera vez el Estado los mira los reconoce no lo limita porque como podrás ver Cacho sigue haciendo lo que quiere Cacho y eso es un otro dato ¿por qué Mandrafina está en HN? ¿por qué? porque Mandrafina confió entre otras cosas aparte de haber confiado en la convocatoria confió en un proyecto por primera vez Cacho publica para el país digamos Mandrafina hace Leo exclusivamente para el país porque antes si no me equivoco en los últimos ¿no? siempre trabajaste para afuera digamos lo que se conocía de Cacho era lo que ya había salido primero en Europa eso es un tema importante claro bueno en los últimos 20 años digamos uno estuvo acostumbrado a ver a los a los dibujantes que tanto admira siempre trabajando afuera y después pudiendo leer esos trabajos años después hoy lo ven en vivo digamos la tira que se lee en HN todos los sábados en la que Cacho entregó 5 horas antes y es grosso eso porque en el mundo digamos en este mundo de dibujantes y artistas yo escuché a Sasturain hablando del rescate de algo de la obra de Mandrafina no sé si lo hicieron en Fierro lo hicimos en Fierro y ahora en el Cierro que también logramos un arreglo también entre Fierro y Telam donde Leo para el número aniversario va a ir al papel va a ir al papel así que los lectores los lectores de Fierro y los lectores de Telam van a poder leer todo un arco de lo que se ha hecho con Leo contanos de las efemérides ahí en las efemérides más que nada es un proyecto de la web y donde yo casi no intervengo simplemente ahí tendría que pedirle a Ana Ana Casabellos bueno pero sí digamos es un servicio que gusta mucho el tema de saber qué pasó tal día y el Tommy tiene una mirada una mirada distinta más allá de hacer la figurita la lógica siempre le encuentra como una manera de de mirar las cosas de otro lugar además está esta cosa de que hay aún hay y esto es para todos yo veo que hay una tensión una de esas tensiones es con el humor bueno insisto por ejemplo podemos tener como efeméride el día que nació Capuzotto o podemos tener como efeméride el día que desapareció Julio López exactamente o sea en los dos extremos un homenaje a un humorista sensacional y una herida fuerte ¿no? para todos ninguno creo yo ninguna de las distintas ilustraciones que pueden encontrar en el sitio de Telam porque también trabaja Mina Berry que trabaja con Saborido también se pueden ver en algunas hay algunas secciones donde hay dibujos lo que no los dibujos en este caso eso es importante en relación al resto no están puestos como mero decoración todos esos dibujos están diciendo algo de alguna manera están marcando también una mirada digamos no es una mera ilustración al pasar digo aquel que quiera tomarse el trabajo y mira las columnas de opinión va a ver que muchas veces incluso la ilustración editorializa más que la nota digamos ahí hay una tensión que siempre hay que tener en la que siempre estamos con cuidado ¿no? bueno hasta qué punto un dibujo editorializa más que la nota hasta qué punto o puede matar o no a la nota bueno hay algo fuerte con las ilustraciones en las redes sociales ¿no? los que trabajamos ahora haciendo periodismo digital nos vemos a veces con placer a veces no pero absolutamente obligados a entender la lógica con la cual hace clic en Facebook ¿no? sobre todo Facebook aunque Twitter también tiene lo suyo y esa imagen que va a acompañar ese texto que uno puede escribir o editar es la que va a hacer que el otro clique ¿no? y me ha pasado de publicar cosas en el muro que yo sé que van a tener muchísimo y más impacto porque ese dibujo está diciendo mucho y empezó a contar la historia antes de que el lector entre en el texto ¿no? yo no tengo más que invitarlos a invitarlas a entrar a www.telan.com.ar y encontrarse con la obra de estos grandes a quienes les agradezco profundamente que me hayan aguantado como entrevistador poco sabio en estos temas y muchísimas gracias también a todos ustedes por haberse distraído de esta maravilla que es Tecnópolis y habernos acompañado durante esta hora de conversación muchas gracias aplausos gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina